Querido televidente, nos encontramos el día de hoy viernes en las calles del centro de la ciudad de Guanajuato y ven si vamos a recorrer lo que es el centro para preguntarle a la gente qué piensa acerca de los arcos sanitizantes que se encuentran aquí afuera de presidencia municipal para que nos hablen un poco de cómo ven las instalaciones qué piensan si creen que realmente son seguras o que les proporcionan pues algún alivio en la cuestión de la pandemia y del contagio del virus COVID-19, también que nos hablen si creen que es una buena medida, una buena inversión en fin, que nos den su punto de vista acerca del tema de estos arcos sanitizantes y así vamos a arrancar con todas estas series de preguntas a la ciudadanía y ver qué nos contesta No, mire, te voy a decir una cosa, aquí es una pasada, ahí es otra, ahí es otra, y ahí es otra pone aquí y a veces pone allá, ¿de qué sirve? De nada, no sirve de nada, no es estarnos haciendo tontos, él, ellos, a nosotros no nos hace esta no costó 22 mil pesos, esta costó unos 8 mil, 9 mil pesos, que no nos vengan a ver la cara y luego a medias, y ahora le digo, es un sanitizador o es una regadera porque ni se han dado cuenta y están aquí afuera de ellos, es decir, tenían uno ahí y otro allá yo para no entrar ahí, le daba la vuelta así, entraba por allá, o por acá me iba así, allá luego, como, como, a veces el chorreadero, mire, ahí está el chorreadero, yo le buscaba lo sequito y me iba por acá, eso es perder el tiempo que no esté echando, pero solo que hay que durar un buen rato, porque pues no más paso uno de paso y en las manos no le cae nada, no, pues, pues de algo sirve, las medidas son las que debe tomar uno en toda la gente desde que empezó esto, pero pues no hacemos caso, y pues, porque habíamos guardado, a lo mejor si habíamos durado un medio año había sido poco, pero toda la gente había agarrado sus medidas de sanidad adecuadas pero pues muchos nos valió no, no, eso no, mejor con su gel en los negocios, en cada negocio y su tapabocas y todo eso y ya eso no, pues yo veo que no sirve, menos que no, pero no se les ocurrió más con él, pues no, tampoco no pero, pues para qué, pues no más para pasar, era mejor cada quien en su gelecito y sus cosas Entonces, es peor no, no, no poder frenar el turismo, porque yo no estoy tampoco de acuerdo en prohibir que la gente venga, ¿no? Entonces, ¿cómo haces? Tiene que haber un recurso, y si esto es un recurso y lo tenemos que sufrir, es mejor porque la vida está primero, ¿estás de acuerdo? O sea, es por conservar la vida No me toca, o sea, si yo como ciudadana todo crítico, crítico, crítico y no confío en que ese es algún clorito, no sé, ¿no? Sanitizante, a lo mejor lo que tenemos que pedir, que nos expliquen a detalle, pues qué líquido es, ¿verdad? Mira, pienso que la verdad para mí está un poquito neutro, puesto que no estamos tomando las medidas aunque pasemos por ahí, de algún lado tenemos que transitar al otro extremo y pues veo, la verdad que no, no está, no es como que una, como te dijera, una medida sanitaria, ¿no? Al contrario, siento que para mí es como una falsa, puesto que no estamos cumpliendo con los requisitos que debemos de tener para protegernos y si salimos, pues en este caso yo, es por necesidad Sí, porque la verdad yo sí me quiero mucho y trato de cuidar mucho mi familia porque sí somos de riesgo, ¿no? Entonces siento que la verdad esto, pues ahorita te, a lo mejor te, te ayuda un poco pero de alguna forma estás transitando, ¿no? Y la verdad eso se me hace como que la falsa porque nada más es en una sola, en un solo lugar La verdad sí se tiene que invertir en otro, o sea, la verdad está perdiendo ahí su crédito, ¿no? Porque no, 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 no lo estamos respetando y aparte te digo, nada más es un módulo Tienes que entrar y salir Hay muchos espacios donde puedes regresar al mismo lugar y no vas a pasar por ahí Entonces de alguna forma no se está tomando esa precaución Y sí siento que fue una mala inversión Pues tomar otras medidas Y el dinero que realmente se está, que se ha destinado para esto Pues sí se hiciera, ahora sí que, conciencia Y mejor lo manejarán de otra forma De hecho se ve, tiene una imagen muy, para mí es muy feo Una presentación muy, muy desgastante Pues ya es algo, ¿no? Lo que no deberían permitir es tanto turismo Tanta aglomeración de gente Pues sí, sí está bien, nada más que sí deberían ponerla un poquito más llamativa, más bonita, ¿no? Tanto para el turista como para nosotros Sí también, sí se siente demasiado frío Si uno que es joven lo siente muy frío, un adulto más Sí debería ser en cada entrada que tiene el jardín Porque pues pasa una vez, ya más adelante ya se contaminó otra vez Todo No, no sentí nada No, está bien Nada más que sí deberían poner ahí qué es lo que nos están rociando Pues yo pienso que sí es un desperdicio de dinero Gracias por ver el video Gracias por ver el video